Me desperté en la sala de una casa nena Con dos tacones y cuatro botellas Voy recordando Y me encontré en el sofá con un par de morenas Pa' que seguí trabajando y así no celebrando Así la vida se vive mejor A noche es una locura, mañana es otra aventura Quizás el pasado me olvide de hoy Pa' que seguí trabajando y así no celebrando Así la vida se vive mejor A noche es una locura, mañana es otra aventura Quizás el pasado me olvide de hoy Yo no necesito vacaciones y olores de cabeza Solo me bastan mis amigos y un traguito de cerveza No necesito vacaciones y olores de cabeza Solo quiero que me avisen si esta noche hay una fiesta Lelo, nelo, anál y sudando Me levanto de la cama y la rumba me llama Los veinte y cuatro siete busca de una dama Se me olvida las papas, el trago se derrama Y sigo guayando y bailando hasta que los pies se me inflama Yo sé que tú quieres, yo también quiero Lo pongo pero quiero ser el primero Si me pidas un beso lo exagero Tú sabes ser maquero, es que anda con la cubana y el sombrero Yo no necesito vacaciones, ni dolores de cabeza Solo me gustan mis amigos y un traguito de cerveza Yo no necesito vacaciones, ni dolores de cabeza Solo quiero la pierna y se me sienta Una noche y una fiesta Lelo, lelo, la y sudando Lelo, lelo, la y bailando Lelo, lelo, la y me riendo Lelo, lelo, la y vacilando Lelo, lelo, la y sudando Lelo, lelo, la y bailando Lelo, lelo, la y me riendo Lelo, lelo, la y vacilando No me vacilo ni tequila, amigo, cuando hace pila Vení, usted anda conmigo, así que tranquila A mí me cocina como conmigo, vacila Me mata tu cuerpo y como completate de pila Esto es una fiesta latina, todo el mundo para la piscina Y quita a tus amigas, que esto nunca termina Vámonos por la esquina, Madrid, te besi, mira, me fascina A mí me cocina como conmigo, vacila, me mata tu cuerpo y como completate de pila Esto es una fiesta latina, todo el mundo para la piscina A mí se fue una locura, mañana es otra aventura Quizás pasado me olvide de ahora, porque seguí trabajando Yo sigo celebrando, a mí la vida se vive mejor A mí se fue una locura, mañana es otra aventura Quizás pasado me olvide de ahora Yo no necesito vacaciones, ni dolores de cabeza Solo me bastan mis amigos un traguito de cerveza Yo no necesito vacaciones, ni dolores de cabeza Solo quiero que me ayude a mi fiesta, no te ayude a mi fiesta Lelo, lelo, lani, sudando Lelo, lelo, lani, bailando Lelo, lelo, lani, bailando Lelo, lelo, lani, vacilando Lelo, lelo, lani, sudando Lelo, lelo, lani, bailando Lelo, lelo, lani, bailando Lelo, lelo, lani, vacilando Oh, shit.